En esta sesión nos corresponde a mis colegas y a mí examinar el tema de la evidencia en el arbitraje internacional. Para iniciar la cuestión habré de hablar sobre las reglas en materia de exhibición o revelación de documentos. Inicio señalando que la aportación de evidencia en el arbitraje internacional se define como el conjunto de elementos que se presentan ante un tribunal para acreditar o en su caso para desacreditar la existencia o inexistencia de ciertos hechos. En principio la prueba documental es considerada como la evidencia que posee el más alto grado de credibilidad dentro del arbitraje internacional. Existe en la actualidad una clara preferencia por la palabra escrita por encima del testimonio oral. Normativamente las partes en un arbitraje producen los documentos en los que descansarán para aprobar sus argumentos jurídicos desde el inicio del procedimiento arbitral aunque es cierto que con posterioridad podrán agregar documentos si así lo estiman necesario. El artículo 21 fracción 4 del reglamento del Centro Internacional de Resolución de Disputas señala que el tribunal podrá ordenar a una parte que ponga a disposición previa petición a tal efecto documentos que estén en su poder siempre que la parte solicitante no tuviera acceso a esos documentos y haya razones para creer que esos documentos existen y son relevantes y sustanciales para la resolución del caso. La solicitud deberá describir específicamente el documento solicitado explicando su relevancia y sustentabilidad para el desenlace del caso. De alegarse que los documentos son confidenciales, el tribunal tomará las medidas pertinentes para proteger esa confidencialidad. La parte que solicita la exhibición de un documento tiene la carga de demostrar la relevancia de la evidencia solicitada. En el proceso de producir documentos, el tribunal determinará si la parte requirente ha exhibido un argumento creíble que permita razonablemente concluir que el documento es importante para fundar el reclamo presentado por la parte solicitante. Por sustentabilidad, debe entenderse el derecho depositado en el tribunal para evaluar si el solicitante de un documento ha establecido con precisión una genuina conexión entre la producción del documento y la demanda o reclamación que pretenda probar. En ocasiones, existe una marcada resistencia de una parte en un arbitraje por revelar documentos. Es facultad del tribunal ordenar la producción de documentos aun en el caso de que una parte no los desee exhibir voluntariamente. De no cumplir una parte con la orden para intercambiar información, el tribunal inferirá conclusiones adversas en contra de esa parte con los efectos negativos en la determinación de las costas. El tribunal es competente para negar la procedencia de una exhibición de documentos si considera que, de autorizarla, el resultado habrá de ser una injustificada dilación en el procedimiento arbitral. El tribunal puede, de la misma forma, denegar la producción de un documento solicitado por una parte si estima que ese documento no tendrá incidencia útil o necesaria en el laudo que finalmente emita ese tribunal. En su decisión, el tribunal habrá de apreciar si la exhibición de un documento solicitado tiene como consecuencia un proceso irrazonablemente oneroso para la parte a la cual se le reclame la producción del documento. Por último, señalo que en todo este proceso de exhibición de documentos las partes deberán actuar siempre de buena fe, caso contrario, también habrán de producir una reacción negativa de parte del tribunal. Mi nombre es Kate Brown de Véjar, socia en Cortés, Malé, Prevost y Mosley en la Ciudad de México y mi papel el día de hoy es hablarles sobre el peritaje en el arbitraje internacional. El propósito de los informes periciales es asistir al tribunal en su entendimiento del caso, en sus deliberaciones, facilitándolo el entendimiento del caso sobre cuestiones técnicas. Para que esta ayuda sea real, es importante que los peritos sean independientes, objetivos y que no tienen ningún interés en el lado final. Existen dos tipos de peritos, aquellos nombrados por el tribunal y aquellos designados por las partes. En el Reglamento de Arbitraje Internacional del ICDR, la facultad del tribunal arbitral para nombrar a un perito se encuentra en el artículo 25. En caso de que el tribunal sí designe a un perito, debe también, o las partes al disputa, tiene la obligación de proporcionar al perito toda la información relevante. Una vez que el tribunal tiene el informe del perito, también tiene la obligación de enviar copia a las partes y proporcionarlas a las partes una oportunidad para hacer comentarios al respecto. Asimismo, a solicitud de alguna de las partes, el tribunal también les debe otorgar la oportunidad de contraexaminar o interrogar al perito durante una audiencia. Cuando las partes presentan a un perito, las disposiciones del Reglamento de Arbitraje del ICDR aplicables a los testigos también se aplican a los peritos. Por ejemplo, el artículo 23.4 establece que se podrán presentar declaraciones por escrito de testigos, incluyendo peritos, firmados por ellos. La misma disposición establece que el tribunal podrá requerir a cualquier testigo o perito a comparecer a una audiencia para ser interrogado y si el mismo no comparece sin causa justa a criterio del tribunal, el tribunal podrá dejar de tomar en cuenta sus declaraciones escritas. Para la elección de peritos, es recomendable buscar candidatos que al menos tienen siete cualidades. Primero, que tengan la experiencia requerida. Segundo, que estén acreditados en la materia y que tengan una buena reputación. Tercero, que posean buenas habilidades de comunicación. Cuatro, que generan confianza. Cinco, que tengan un buen dominio del idioma en el que se conduce el arbitraje. Seis, que tengan experiencia, prevé actuando como peritos. Y siete, que tengan habilidad para confrontarse con el oponente y tenacidad al momento de ser confrontados. Hablando de todo esto, la credibilidad es vital. Un perito debe ser apreciado, percibido por el tribunal como una autoridad en la materia y como una persona confiable. Hay prácticas que se han demostrado ser eficientes en relación con la reducción de tiempo destinado a los peritos en la audiencia. Como, por ejemplo, llevar a cabo una sesión con los peritos designados por las partes a efecto de que identifican los puntos en los cuales están de acuerdo y así reducir el rango del desacuerdo. Otro ejemplo es que en la audiencia los peritos se presentan concurrentemente frente al tribunal, lo que permite que cada perito hace preguntas al otro y también hace comentarios sobre las respuestas del otro. Existen también otros lineamientos que pueden ser útiles en relación con el rendimiento de peritajes en procedimientos arbitrales. Algunos ejemplos son las reglas del IBA sobre la práctica de pruebas en el arbitraje internacional y el protocolo del Chartered Institute of Arbitrators para el uso de peritajes designado por las partes en el arbitraje internacional. Con esto termino. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Ruiz y como mis colegas voy a abordar el tema de la prueba testimonial en el arbitraje internacional. Como lo decía don Bernardo Sepúlveda, hoy por hoy el tema de la prueba recae mucho sobre los documentos y hasta cierto punto, como decía mi colega Kate, también sobre el tema de los peritos. Al final del día, el testigo no es sino una persona que tuvo contacto con los hechos que están relacionados con la disputa. Mi cuestión personal sobre los testigos es después de que pasa cierto tiempo, el testigo puede perder la memoria, puede perder realmente su objetividad, sobre los temas que han sucedido, pero al final del día el testigo no deja de ser una persona que testigó los hechos y que puede dar una buena postura sobre lo que sucedió en su momento, en el momento de la ejecución del contrato, por ejemplo. Existen dos tipos de testigos. Los testigos normalmente son los testigos que ofrece la parte que necesita el testimonio para probar algunos hechos que están relacionados ya sea con su demanda o con su defensa y existen los testigos que conocemos en prácticas latinoamericanas como testigos hostiles. La diferencia entre uno y otro es que uno da su testimonio de manera voluntaria y el otro lo da de manera un poco exigida. Para eso existen mecanismos, tanto, como decía Kate Brown, sobre las reglas de la IVA, sobre la prueba en el arbitraje, y es factible que uno pueda solicitar la presencia de un testigo que no está presentando su testimonio voluntariamente. Los testigos que normalmente producen su testimonio de manera voluntaria lo hacen y en arbitraje internacional es como se estila y eso también difiere un poco de la práctica que uno está acostumbrado tanto ante tribunales nacionales o, por ejemplo, ante tribunales arbitrales domésticos. Y es que la prueba testimonial se presenta, como decía mi colega Kate, sobre la base de escritos que han sido firmados por parte de los testigos y son declaraciones testimoniales que deben de reunir ciertas características para que constituyan el testimonio directo de ese testigo. Ahora, cuando un testigo presenta un testimonio frente a un tribunal arbitral, su obligación y la obligación de la parte que lo está ofreciendo es precisamente asegurar que ese testigo esté presente en la audiencia en caso de que la contraparte desee contrainterrogar o cuestionar sobre lo que este testigo mencionó. El tema, al final del día, la facultad del tribunal arbitral es absoluta en cuanto a valoración de la prueba. Los testigos que normalmente uno ofrecería como un buen testigo es alguien, como decía Kate, en relación con los expertos, es alguien que sea creíble, que su testimonio sea creíble, que sea alguien que no tenga por lo menos interés en el resultado de la contienda. Es decir, un testigo que simplemente está ahí para decir la verdad y solamente la verdad de lo que le tocó presenciar. Ya un tribunal arbitral teniendo a un testigo frente a sí podrá evaluar qué tan veraz es su testimonio. Ahora, el hecho de que los testigos se pongan en duda la prueba o que se, no tanto que se ponga en duda, sino que se cuestione sobre la veracidad de lo que un testigo puede decir en una audiencia, yo creo que es muy relativo. Al final del día, uno como árbitro, uno como abogado, o como parte en un arbitraje, tiene una sensibilidad que puede fácilmente percibir si el testimonio en realidad es veraz. Las reglas sobre cómo se debe ofrecer la prueba básicamente es una costumbre de hacerlo por escrito, como lo decía anteriormente, y la otra es que normalmente estos testimonios y esto es importante aclararlo porque tiende a haber una percepción de que estos testimonios son preparados por los abogados que ofrecen ese testimonio y al final del día no, la verdad es que estos testimonios deben ser preparados por los propios testigos, no importa que el abogado que representa la parte que está ofreciendo ese testimonio lo auxilia a lo mejor en cuestiones de formato, de formalidad porque no para todos es fácil escribir como abogados, pero eso no tiene nada de malo. Lo que importa es que el testigo diga lo que en realidad le tocó presenciar y que a la hora de que sea contra examinado o contra interrogado sobre la base de lo que dijo que diga exactamente lo que realmente presenció. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.